¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de León se enfrenta a los tigres. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de los tigres vencerá al equipo de León, y además avanzará hasta la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el día de hoy tendremos la semifinal de vuelta, donde el equipo de León recibe la visita de los tigres, en cancha del estadio Nou Camp. Cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles, y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Como recordaremos, tigres y León se vienen de enfrentar en la semifinal de ida, que se disputó la semana pasada. Y en esa ocasión amigos, los tigres lograron sacar el resultado, pero cracks, tanto tigres como León, también se enfrentaron el domingo pasado, en la Liga MX, el León terminó por golear 3 goles a 0 al equipo de tigres. Por lo que sin duda amigos, no se espera un partidazo, yo diría que es el partido del mes, y bueno. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de León y los tigres, lo podrás seguir por la señal en vivo de, este partidazo única y exclusivamente lo podrás ver, por la señal de Fox Sports, y por la señal de Fox Premium. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, si ustedes creen que el equipo de los tigres vencerá a León, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.